Mira, tengo unos documentos tuyos Aquí en el móvil, que como los saque Tengo muchos documentos Muchos documentos ¿Cuáles? Mira ¿Qué hay ahí? No, enséñalo Ya que has sacado la mano Por lo menos da la cara Que tú eres muy tibia A mí este está a los cojones de la gente tibia Aquí se dice lo que se te viene a decir Pero es que no te entiendo nada Si te ríes al final de la frase No entiendo Mira, por ejemplo Este gif ¿Qué es eso? Es un gif La gente no lo ve Sí, pero descríbelo Esta es Kristen Wiig en Saturday Night Live Con las manitas muy pequeñitas Sí Y el cuerpo muy grande en proporción Sí Pues esa es Victoria Es verdad que yo soy así ¿Habéis estado hablando a mis espaldas? ¿Habéis estado diciendo que los tres? O sea, que estoy traicionada, ¿no? ¿Habéis estado diciendo que... ¿Habéis estado diciendo que soy media? ¡Habéis estado diciendo que soy un tiranosauro y rex! A ver, Dios, no No, esto me lo explicáis A ver, a ver Qué calor, qué calor A ver Creo que Nacho se está riendo Porque él también lo ha pensado Pero igual no lo hemos comentado Quiero decir, simplemente Cuando ve algo Y lo que se ve reflejado Y se ríe ¿Sabes? Como muy de stand-up De ¡Ay, es gracioso! Porque es verdad Sí Le ha ocurrido eso Creo que soy como un pijipón Un abrazo Oye, esto me parece una falta de respeto Que lo hayáis comentado No, mira Por mi espalda No Bueno A ver Es que claro Si cuento la anécdota de Nina Es muy fuerte La anécdota de Nina es muy fuerte ¿Cuál es la anécdota de Nina? Cuando te dijimos Vale, vamos a ver Esto éramos Susi y yo Sí El miércoles pasado Sí Después de ver la gala de OT Un cacho de la gala de OT No la vimos entera Para ver eso entero Hay que tener mucho estómago O que te paguen Como ya no me lo hacen Pues yo he cortado el grifo Pues corta grifo Corta grifo Estaba ahí Nina El de Jurao Y entonces Nina Nina es la de los rizos Sí, sí La que parece un señor negro Pero es blanca ¿Tiene complejo esa mujer De Gloria Gaynor? Hombre Es que se pega ahí unos gorgoritos Que flipas Sí Bueno Pues nos hacía mucha gracia Realmente le dices No lo recuerdo la mezcla Pero nos hacía como mucha gracia La mezcla de Nina Absorbiendo A una persona Mientras 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 cantaba En plan como En una nota que sea con la A Un la Como Aspirando muchísimo A una persona Y nos hacía gracia Que te aspirase a ti Porque eres más pequeñita que yo O sea Yo tengo hueso ancho Lo que tú le quieras llamar Entonces nos hacía mucha gracia Que te fuera absorbiendo Así poquito a poco Poquito a poco O sea cantando un I will survive ¿No? Por ejemplo Por ejemplo En el I will survive En el A Pa' dentro ¿Y lo de las manos? Y lo de las manos Pues era para distraer la atención Porque no recuerdo Como habíamos pensado Lo de las manitas pequeñitas Bueno Que las tienes pequeñitas Porque cuando hablas Siempre tienes las manitas aquí Como el señor Pan Las manitas muy cerca de Pues eso Como a la altura del pecho Para la gente que nos escucha Un poco Rajoy Claro Para que no os fijéis Hoy me he venido con escote Para que se me vea Eso es De hecho además Le he dicho a Susi Tenga cuidado con el plano Para que no se me vean los pechos Pero luego he dicho Que coño Que disfruten Aparte de decir Si tienes los pechos a esa altura Y el micro a esa altura Pero me la he puesto bien picadito Bien picadito Para que se me vea Como si fuera tu en ti La estacetil Madre mía Ay que calor tengo Vaya Y te tiras un vaso de agua Por encima Que calor tengo Bueno Vale Vamos a hablar ahora en serio Si Ayer Bueno estamos Nosotros no grabamos esto en directo O sea por lo cual Lo notaréis por los cortes Que metemos de vez en cuando Efectivamente Por lo tanto la gente Sabrá que Estamos a domingo Pero para nosotras es miércoles Vale Por estas cosas Por un latito No hemos saludado a la gente de Patreon Por cierto Ah vale Pues es verdad Hola a la gente de Patreon Muchísimas gracias Que a ver somos más Ya somos casi 84 83 84 84 Gente a la que Bueno Que nos está apoyando Y que nada Muchísimas gracias O sea Vale y ahora en harina Y ahora La movida Entonces ayer Entonces ayer ¿Qué pasó? Cuéntalo Ayer fue el Blackout Tuesday Entonces ¿Qué pasa? Que la gente En las redes Se movilizó Poniendo un cuadradito negro De primeras Que era como de silenciar tu contenido Para dar visibilidad A gente de la comunidad negra Esa es la teoría Esa es la teoría Porque luego en stories Podías compartir cosas y tal Claro Esa es la teoría ¿Qué pasa? Que La práctica La práctica nos falla A muchas personas O sea Es normal Que no sepas a lo mejor Muchas cosas sobre esto O que estés desinformado Hombre evidentemente Como blancos Quiero decirte Tampoco vamos a Me ha encantado Que has tenido como de tener cuidado En decir blancos Has dicho como de Los blancos No pero como blancos Es verdad que nosotros no Vamos a entender Pues la gravedad del asunto Porque no tengo ni idea Porque vivimos en un Paradigma diferente Eso es Si mira que tenemos algún tic Tenemos el tic de mujeres Yo tengo ya también El tic de LGTBIQ+. Eso es verdad Pero el de negra no Entonces no puedo conocer Todo lo que sienten Bueno a mí lo que me toca Las narices Eso es A mí lo que me toca Las narices Es que las Pombasian Las Pombasian ¿Tú sabes qué son? Las tres hermanas Pombos Sí, sí Que son La niña en la pinta Y la Santa María Y la Santa María Pues estas tres Estas tres Tuvieron las narices Por lo menos dos de ellas Porque hay una Que es más discreta Hay una que me parece Más la maja Esa es la que subió Un story de mejores amigos En público No, esa es Lady Tortitas Que se metió Con Food Spring Con la marca Food Spring Porque se está haciendo Unas tortitas Y dijo Mmm, están delicios Y en el Mejores Amigos Dijo Esto sabe a puta mierda No me voy a comer Pero no lo subió Mejores Amigos Bueno, entonces Venga, adelante Sigamos Vamos a intentar Ellas subieron el cuadrado Y las han puesto a parir Porque claro Si tú votas Tú votas lo que votas Pues luego no puedes Ir moviendo el piquito Y quedando bien En redes sociales Es que claro Es el peligro De cuando se vuelve Una moda Pues la gente A veces no lo entiende Yo creo que María Pombo Se lió Y pensaba que era El Black Friday Claro Y dijo Igual si lo pongo Entro en un sorteo Para ganar una televisión Claro Nunca se sabe Entonces yo creo que se lió Se lió un poco Pero sí que es verdad Que sinceramente Claro Es que esto es un poco atrevido Yo creo que Una cosa es Meterte en el movimiento Yo tuve dudas Yo tuve dudas Porque yo pensaba Que esto era un poco Pues eso Me sentía un poco hipócrita Subiendo esta foto Yo creo que si al final Es un movimiento Que se hace en redes sociales No me parece O sea, no me parece mal Que formes parte de él Me habría parecido mal Que dijeras Chicos, si os gustan los negros Os gustará mi podcast Claro Y utilizando el movimiento Para ganar Claro, para ganar tus Eso está bien Y hilarlo de alguna manera Y tal Entonces, hombre En ese sentido Lo vería mal Yo he destacado Como un par de cosillas Que me han gustado bastante Del tema De todo lo del Blackout Tuesday Es la gente Que ha contestado A una foto negra Poniendo ¿Qué ha pasado? No carga Eso me ha encantado Esa es una de mis cosas Favoritas ¿Qué ha pasado? ¿Qué no carga? Me ha gustado mucho también Vista la influencia Es que subió una foto De una mano blanca Dándole la mano A un mono Madre mía A un gorila O no sé muy bien qué era O sea, no Es que la madre Que las parió Joder Que luego se dice Que me meto tal Pero es que De su puente Luego le ha buscado Blanco y negro O algo así Han Y puso lo primero Que vio Digo Tampoco he visto tantos negros Pues no sé cómo son A lo mejor son muy peludos Yo qué sé No quiero yo pecar De desinformada Mamá de que las parió Entonces bueno Eso me gustó bastante Yo creo que Simplemente informarles A todas estas influencers Que luego Evidentemente Pues eso Viven una vida Completamente alejada De todo esto No tienen ni idea de nada No se preocupan De los temas sociales Absolutamente nada Que no digo que yo sea ejemplo En nada Solo digo Que sus cuentas Desde luego Lo único que hacen Es fomentar La otra parte Entonces bueno Deleznable por esa parte Pero por otra A mí lo que me joroba Es que simplemente Decirles Que el hecho de estar Muy bronceada No te convierte En parte del colectivo ¿Vale? O sea simplemente Estáis O sea no vale Si has pagado Para estar morena No cuenta como negra cari No cuenta Eso es Eso me parece Un mensaje necesario Para compartir Entonces para que lo sepan Sin más Esto lo dejo ahí Y ella es bueno Que ellas actúen Como quieran A mí lo que me fastidiaba Era subir la foto en negro Y luego las publicaciones De me estoy haciendo las uñas Mira mis perritos Poveranian que monos Mira no sé qué Mira chico Que no hace falta Que si es que no hace falta Que subas nada Si a mí lo que me da rabia Es la hipocresía No hace falta que subas nada No lo subas Y no estés Lo que pasa que es que Claro Es como Me la suda este movimiento Pero claro No quiero quedar mal Con toda mi audiencia Porque sé que van a poner a parir Encotillando Se vio como mucha gente Claro subía una foto normal Porque a lo mejor No se había enterado Del movimiento Y después subía una foto en negro En plan tal Que a ver Tampoco A mí no me llegó una circular Yo nada más despertarme Vi que había un mensaje sobre esto Me puse a mirar qué era Y dije Ok Pues estoy ahí dentro Sin saber muy bien Si va a ser como un movimiento Que tampoco iba a fluir mucho O si iba a ir más allá Pero a mí me parece guay La suma está bien Y yo lo dije ayer O sea que a mí me parece Que la suma está bien Sobre todo porque No se sabe a dónde llega Porque muchas veces te siguen A lo mejor Pues señores o señoras Que son como Que no usan casi las redes sociales Y no usan Twitter Y no sé qué Y es su forma de llegar a esto O sea yo mi madre me preguntó ¿Por qué está pasando esto? Yo le dije pues tal Y entonces se recomienda Compartir Pues cuentas O tal De la comunidad negra Y entonces me dijo Ah pues voy a recomendar No sé qué Porque mi madre Está puesta en todo Entonces puso su foto Le dije pon este hashtag No sé qué Y entonces ella Formó parte de esto Porque además está súper implicada Pero igual no habría puesto Una foto porque no sabe Entonces me parece guay Pero No por supuesto Lo que yo digo Es que no se puede estar en misa Y replicando No se puede estar en misa No se puede decir Vamos a ver Quiero decir No al aborto No a no sé qué Claro Creo que a veces No hace falta irte a Somalia Es que simplemente Hay que hacer pequeñas cosas Y no ser una basura de persona De ser humano Todos los días de tu vida No agarrar el bolso Si ves un negro Efectivamente No cambiarte de acera No decir que si viajas en metro Uy es que no has visto casi No has visto casi homeless No has visto casi Claro Es que este tipo de cosas Son las que te hacen una persona De mierda Entonces luego Por mucho que subas el cuadrito negro O blanco O gris O amarillo Que también hubo Que me he enterado Que hubo un movimiento De mover el cuadradito blanco De la gente Con lo de All lives matter Claro Estaba en plan Pero todo Es como lo de Cuando el orgullo hetero Pues era un poco lo de Bueno pero también El resto de vida Así es como Eso sí Y bueno Que María Pombo Si Jane Elliot Maestra y activista Antirracista estadounidense Si te viese te cagaría en la cara Solo quiero decir eso Vamos al tema Victoria Martín Y yo te cago en la cara Activista de su coño También Pero yo no me hago responsable De las mierdas de Victoria Martín Venga pues a todo el mundo A cagar en la cara de la gente Y tenemos una idea Que vamos a lanzar aquí Ahora que con el Patreon Estamos funcionando y tal Tenemos una idea Para forrarnos Tenemos otra idea brillante Que pensamos ayer Buenísima Vamos a hacer un spin-off Sí Porque esto ya está funcionando Es un spin-off Ah bueno Esto ya está funcionando La serie de Válidas Es el spin-off Exacto Un spin-off de nosotras mismas Sí En dibujo animado En dibujo animado Que se va a llamar La tetas y la otra Y además va a tener una melodía No voy a explicar Quién es la tetas Bueno a ver Yo soy la tetas Y tú eres la otra Yo soy la otra Sí Y entonces son como super heroínas La tetas no tiene cara Solo son dos tetas Pero con brazos y piernas Sí Pero muy pequeñitos Muy pequeñitos Y entonces su poder Es dar tetazos a la gente Eso es Entonces a lo mejor Hacen como pequeñas cosas Ayudar a un viejo A cruzar la calle Y el viejo se agarra El pezón Y va a ir arrastrando A lo mejor Por toda la gravilla Y la otra Va pues siempre Ayudando a la tetas La otra Su poder es ir rodando Porque está un poco rellenita Entonces va siempre A las misiones Así como una bola Me encanta Está muy guay Y vamos a hacerle Y vamos a hacerle Pues una cabecera Que sea la tetas Y la otra Contra el mundo Contra el mundo En plan Haciendo el mal Llevando a un viejo Al centro de una carretera O sea Haciendo todo al revés Luego hacen pequeñas gestos Eso pues Como subir la foto En negro Con uno de sus pezones Claro Sube la foto Bueno Bueno pues esa es nuestra idea Si alguien quiere ilustrarla Lo dejamos ahí Es verdad La tetas y la otra Sí Nuestra cabecera Nos la hace Lalo Tenorio Que eso Lo estrenamos la semana pasada Es verdad Que lo dijimos Y eso es bastante guay Pero bueno Estamos abiertas A cualquier persona Que nos quiera hacer Los dibujitos Vamos a hablar Del tema del podcast De hoy Si te parece Sí Porque bueno Paramos de rajar De otras cosas Vamos a rajar De un tema más concreto Que es la vejez Vamos a hablar De la vejez Vamos a hablar De ser viejos Sí Una cosa que En principio no somos Bueno tú más que yo Esto es así Y siempre va a ser así Esto no se puede cambiar Claro No se puede cambiar A menos que te mate Ya pero entonces Seguirás siendo tú más vieja No porque tú Claro a ver Pero ya no existes Te he roto el cerebro Sí Ahora me está sangrando Un poco el oído A ver Tema viejos Nos gustaba este tema Porque a mí me encanta Lo de ser vieja Es una cosa que Yo estoy deseando Que me metan en una residencia Y así no tengo que hacer nada más Porque te he dado huevos De limpiar las juntas De mis azulejos Pero porque te encanta O sea quiero decir Es una cosa que te gusta mucho a ti ¿El qué? La pulcritud Sí Y el tener tu hogar Perfecto para visitas Que es una cosa que hiciste Durante el coronavirus Que creo que Bueno Poco acertado El momento a lo mejor Ah que lo puse bonito Todo claro Pintas de tu casa Que era una maravilla Si es que nosotras en realidad Nos une mucho Hablar de cosas del hogar El otro día que vino Victoria a casa Le enseñé en mi casa En plan de mira Y he puesto esto Y no sé qué Sí es verdad Eso sí que es cierto Son bastante señoritas Señoronas Señoronas Sí eso es verdad Eso es verdad ¿A ti para qué ¿Qué edad para ti es ser vieja? ¿Y qué tipo de vieja quieres ser? Pues mira Yo O sea he mirado Porque yo decía La vejez Hasta cuando empieza La vejez empieza a los 60 Según internet A mí me hace mucha gracia La gente que dice Que la vejez Solo es como de alma Que luego no seas viejo Pues mira Cuando estás a punto de morirte Da igual Si tienes mucha juventud De alma Porque cascarla La vamos a cascar todos igual Normalmente La gente que te dice Que la vejez Es una cosa Como un estado mental Es una persona Que lleva una camiseta De ACVC Y le empieza A clarear la nuca Y el pelito por aquí La coronilla Sí Sí Hemos visto casos Entonces Y es gente que tiene O sea vamos a ver Si ya Lo que es el gusanillo Tú dejas que la gente Te diga que no eres viejo No te lo digas tú Eso es Tú ves que el gusanillo ese No late No late Y no hay manera Bueno pues ya ha empezado Otra etapa en tu vida Más tranquila Pero es que además Yo no entiendo Por qué la gente huye Tanto de la vejez A mí me encanta O sea no sé A mí me parece Como que demuestra sabiduría ¿No? O sea yo creo que la vejez Es una cosa relativa En plan Creo que con 30 años Puedes hacer cosas Como de viejo Pero la vejez Es un poco pues Cuando es ese cambio De actitud También yo creo que Tiene que ver un poco Con la jubilación Un poco ¿No? En plan como Para mí lo marca más La jubilación En plan cuando Ha terminado tu etapa laboral Y te dedicas a A disfrutar la vida Otra vez A ser señor Tanto miedo O sea quiero decir Yo estoy deseando Que acabe mi etapa laboral Estoy deseando Bueno de hecho Tus sueños se han cumplido casi Y los míos también Sí sí Porque yo ya casi Porque no trabajamos Es que casi nada Pero bueno Sí que es verdad Que estoy deseando Que venga mi etapa De no hacer nada Porque además Yo quiero ser una vieja Además yo quiero ser una vieja Toca huevos Quiero ser una vieja De morirme En un día Importante Tipo 24 de diciembre Tipo cuando mis hijos Se iban a la playa En secreto Porque claro Te jodes Que te saco por la vagina Que ahora parece un retal Pero te saqué por ahí Y yo también Quería ir a Ibiza Manolito Y me han dejado colgada Bueno Yo solo para echarles cosas en cara Claro Pero eso te digo Que para ser abuela Eso es Te hace falta un paso intermedio Sí 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 Acuérdate Claro pero Efectivamente Claro para ser abuela Pero yo lo que quiero O sea a mí lo que me interesa Es molestar a mucha gente Claro O sea tú no has visto Que los viejos Siempre su muerte Te parte el día Siempre Bueno pero no todos ¿No? Siempre se mueren ¿En tu familia sí? Mi abuelo se murió Un 24 de diciembre Claro pero igual Eso va en la sangre Mi abuelo dijo Vamos a ver Yo ya Para lo que me queda En el convento Esta gente no cena De noche buena Se toma las gambas Y es que yo de verdad Nunca quise más a mi abuelo Que el día que la cascó El 24 de diciembre Dije vaya crack O sea que es que Se le ha parado el corazón El 24 de diciembre Y con el velén puesto Y el cochinillo Se ha recién cortado Y el hombre la cascó O sea tú serías Bueno te pega todo Mi abuelo Pintaba dibujos guarros Que lo descubrimos después De muerto Dibujos guarros en plan Un coño así de grande Pintaba mi abuelo A lápiz al pino Que lo digo Esto lo sabe Nacho Y lo sabe mi padre Que encontramos debajo de su Debajo de su libro de pintura No Él tenía una máquina de escribir Porque yo solo lo de escribir Lo saqué mucho de mi abuelo Manolo Pero claro Yo lo que no sabía Era otras cositas Que hacían Si eres tu abuelo Pintaba unos coños Mi abuelo Pero definidos Definidos O sea es que había visto Mi abuelo Era de las personas de España Que más coños había visto Claro eso te iba a decir Porque mucho coño Tiene que ver Para hacerlo tan definido Claro claro Es que de verdad Que a ver si encuentro Algunos de los dibujos A lo mejor salía una chica Y te decías Una chica súper guapa Mi abuelo pintaba muy bien Está bien que venga Como con el coño Una persona A veces no A veces siempre pintaba Coño Y además pintaba Coños racializados Mi abuelo Coños negros Oye muy bien Mi abuelo era Una persona muy inclusiva En el hecho de ver Pero con los lápiz al pino Habría puesto La foto negra El cuadradito A nosotros Es verdad que nunca Nos he enseñado sus dibujos Mi padre que trabaja Sabes en papelería Y vende cosas y tal Todo el rato Pidiéndole lápices Todo el rato Pidiéndole alpinos Todo el rato Pidiéndole cosas así Mi abuelo Que usara Mi padre decía Que usara a este hombre Tanta cosa Ha vuelto al cole Unos libros así Todo de coños Todo de coños Y además salía Una señora rubia Que esto me acordaré De este dibujo Cuando yo lo abrí Mi abuelo se murió Cuando tenía 10 años Entonces claro Yo flipé Entonces yo abrí eso Y era una señora Con dos patas radas Y eso sí Los pies y las manos Los hacía mal Pero los coños Los hacía de lujo Claro es que una vez Haces el coño Luego dices Y ahora el resto Dios mío Y ahí ponía Claro Eso ya lo dejaba Un poco Como unos dedos derretidos A la virulé Eso es increíble No sé para qué los usaba Pero es verdad O sea lo juro por Dios Que mi abuelo Y luego Estaba un poco calentor Mi abuelo siempre Bueno oye Pues si no tenía dinero Para porno Se lo hace él Eso está muy bien Le encantaba dibujar coños Y la serie del súper ¿Os acordáis de la serie del súper? ¿Pero esa es la del Fari? No La del telecinco Sí ya sé Que sale en un supermercado Y no sé quién salía Salía La del súper es la que salía Mauri de aquí no hay quien viva Buf El súper Yo creo que salía su padre Salía la rañaga Vale Sí ya sé que Creo Que era una serie como de telecinco Y eran todas las cosas Que pasaban entre las cajeras Y bueno En un súper Claro Y tt delgado salía Sí Mi abuelo no se podía perder La serie del súper Hombre Es que claro Luego que la ve en Amazon Se la dibuja Claro Bueno Frame por frame Si la llega a dibujar La hubiese hecho todo Todo el súper sexy El súper sexy Claro Madre mía Pero sí sí de verdad Fuera de coña Que esto es totalmente cierto Esto es verdad Jodo va Ya a ver si encuentro algún dibujo Y lo pongo por aquí Pues por favor ¿Tú tienes miedo de envejecer? Yo La verdad es que no O sea Sí que me da miedo El Pensar que se me vaya la goya ¿Sabes? ¿En plan? Pues que Que empiece a O sea Me da como pena El momento de empezar A olvidarme de cosas Ya De hecho por eso O sea Me he puesto a hacer ejercicio En plan Como a intentar Como estar más fuerte Y demás Para tener un cuerpo Un poco ok Cuando sea vieja Esto tú me lo dijiste Que me sorprendió mucho Porque Como Para tener más energía Para estar acostumbrada A hacer deporte Es que Si yo no hago deporte Con frecuencia Luego de vieja Ponte tú a andar Hombre claro O a ir al parque A hacer lo de los pedales ese No se puede Entonces yo estoy preparando mi cuerpo Eso no se puede en ningún caso Porque es humillante Claro O sea Es así Hay gente que se está preparando Para las olimpiadas Pero yo me preparo Para la vejez O sea Tener un cuerpo Es que yo flipo con eso contigo Porque tú no me dijiste Oye yo hago deporte Porque quiero estar fit ahora No Tú estás pensando en el futuro Claro Porque Yo quiero O sea Mi abuela tío Mi abuela Manu Caminaba todos los días Como dos o tres horas Y tiene 81 años Y aguanta un montón Y está genial O sea Hay cosas que Tampoco puedes No puedo intentar yo Tener la cabeza bien O sea Mi abuelo también tuvo Alzheimer Por ejemplo Pero me gustaría tener Que no me falle mi cuerpo Porque eso me jodría mucho Pero tú que quieres ser Una bola Y estar ahí Con el palito Con un dedo Para poner la tele Hombre claro Y además con el mando plastificado Que esto es mucho de viejo Con el mando plastificado Para que no le entre las migas Y luego ese mando Está lleno de todo De higadillos Pero el caso Que a mí me encantaría Quiero que me quiten el cerebro ¿Vale? Bueno No tardará mucho Esto se puede hacer Se puede hacer Te quitan el cerebro Y vives como una máquina ¿Sabes? ¿Y qué diferencia hay contigo En la actualidad? Pues que me pongan Como un siri ¿Sabes? Yo quiero que los abuelos Puedan ser siris Que a lo mejor digan Abuelo ponme más guía Y el abuelo abre la boca No sé el abuelo físicamente Y si no ha comido Si no ha comido Hay más rever No, no, no Yo me refiero Ah, bueno Tú dices disecarles No, no, no Digo que si Tú le insertas Una cosa al abuelo Que el abuelo en sí Tenga introducido una cosa Ahí abra la boca Y suene música Por ejemplo Yo pensaba que decías eso Ah, tú dices Que vaya el abuelo físicamente Y le dé al play A algo No, yo me refiero A que yo Vale, una vez que sea vieja Porque yo todo esto No quiero que se pierda ¿Sabes? Lo que es todo esto Aquí dentro No quiero que se pierda Porque me parece Además tiene la cabecita Muy pequeñita Pero es muy valiosa Y entonces yo Bueno Esto que me lo digo yo Y yo quiero Que me transfieran Por un USB A una especie de máquina Como un Amazon Una Alexa Pero que sea Una Victoria Y se lo quede Pues yo qué sé Mi difunto marido Que está tristísimo Por mi marcha Porque yo creo que la gente sufra Yo no quiero que la gente diga Bueno, ella quería En el entierro Ella quería que estuviésemos riéndonos No, no Yo creo que lloréis Hijos de puta Que me he muerto Joder ¿Qué es eso de estar comiendo emparedados? No, no Drama Todo el rato llorar Claro, entonces que salga Y te a lo mejor diga Nacho Eh, Victoria Ponme la canción de no sé qué Y yo diga No me salen los cojones ¿Sabes? O sea, nunca te hace caso O sea, que esa es una cosa inútil Pero estoy ahí Un robot Emilio Y puedo tener conversaciones y todo Bueno Yo esto es una cosa que patentaré Hay que darle una vuelta Y me haré millonaria Oye, ¿y tú no te quieres teñir el pelo? Yo de mayor quería hacer Lo de cardarte el pelo y teñértelo En plan cortito Sí, siempre se lo corto Oye, soy California pero en viejo En plan sweet Val de Moro Un poco Ponerme un pelo así Y además dejarme luego que me crezcan raíces O sea, tener como las puntas rosas Tío, las abuelas llegan a una época Y se tienen que cortar el pelo muy corto Esto es así Siempre pasa Pero es por comodidad Claro, porque no pueden perder tiempo Que esa es otra cosa que es muy importante Yo ya, cuando sea vieja Yo ya empujo a todo el mundo A mí me da igual O sea, es como de Es que yo tengo mucha prisa Yo me voy a morir antes que tú Es fuerte Menos a no ser que se esté drogando Que entonces dices Vale, te vas a morir tú primero Entonces le dejas pasar Si lo ves con cara de que se droga Lo dejas pasar primero Porque él se va a morir antes que tú Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo Yo estoy deseando Pero deseando Te lo juro por Dios Me da un poco de miedo Lo que es verme Y sentir que es todo como fluffy Y el tema arrugas Y todo eso Hombre, a mí esas tetas se van a caer por el suelo Claro Yo ese problema no lo tengo A menos que me opere Y me las deje tiesas De ser que son duras Como titanio Tendrías que ponerle como dos palos A cada teta Para ir con Con un palo por teta Como si fuera una cosa de obra Luego tienes que hacer la prueba del Del lápiz La prueba del lápiz Claro En cuanto a ir vieja O sea, esto va a ser Pues yo voy a poder hacer así Una bufanda Una pasmina Voy a poder jugar así A lo que sea Yo me acuerdo Que se juega con las tetas Pero voy a inventar juegos Yo me acuerdo de las tetas de mi abuela Claro O sea, eso es una cosa ¿Qué te acuerdas de las tetas de todo? Coño, porque me impactó Ver que las tenía tan caídas Hombre, ¿cómo quieres que las tenga? Así Claro, pues de pequeña Yo no había pensado en la gravedad Tío, a mí me parece rarísimo Cuando la gente muy mayor Tiene unos tetonos así A mí me parece Como tipo Carmen Lomana Que dices Joder, ya no te corres Es raro Sí Sí, sí O sea, es un poco raro Tiene a sus dos dominicanas Que trabajan en su casa Sujetando las tetas Cuando van a los eventos De hecho, están debajo Claro, están como debajo Y están así Vestidas como una cosa de croma verde Todo el rato Para que no se las vea Hombre, claro Yo creo que sí A mí me parece eso Porque si Carmen Lomana Tiene 250 años Es una persona Que tiene 250 años En la guerra de secesión Ya estaba En los cuadros Salen pequeñitos Siempre al fondo Bueno, busquen amigos No sé qué Además, todo Ve de cara Tienes vieja ¿Cómo va a ir de cara Si esa cara no es ni suya? O sea, es imposible Pero sí O sea, Carmen Lomana Es una persona Claro, que es que no admite Retoma a Carmen Lomana No admite que es una Persona mayor Y no hace Quiero decir, a mí me parece Súper bien lo del tema De que los viejos Tengan vitalidad Que vayan a tope Que disfruten del sexo Que a mí los viejos Follando me parece Una cosa preciosa Yo, o sea, es una cosa Que claro Como no te lo han normalizado En ningún sitio Siempre lo ponen como O el gag Cómico O el ¿Sabes? Es como siempre Es la cosa Como la cosa graciosa De qué vergüenza De no sé qué Hombre, evidentemente A nadie le gusta ver Follar a sus padres Esto es una cosa Que es así Pero que En plan Que los viejos Se acuesten Es como de Joder, pues Me alegro Es que tiene que ser así Que van a estar Con la manta tapados Que son clarita todos Mis amigos O sea, los dos amigos De mi abuelo Que, bueno Que viven ellos en Guardamar Que es el sitio De viejos por excelencia No O sea, si eres Si eres menor de 70 años No puedes entrar Te pegan una paliza A todos los viejos No se puede Bueno El caso es que Marita Y voy a decir su nombre Voy a decir su nombre Porque sé que no le va a importar Marita y su marido Se pegan unos Magreos Delante de la gente Que te quedas loco Claro, te sorprende Es como raro Unos besos Con lengua De verdad que dices Pero esta gente Claro, súper apasionados Y dicen que están Súper enamorados ellos De toda la vida Y se pegan unos Churretones Que no veas Y en la playa Se refriegan Como me refregaba yo Con mi peluche de piolín Te acuerdas al principio Cuando tú no sabías Lo que había No sé si te pasó No, eso te iba a decir Empieza bien la frase No es te acuerdas Cuando te refregabas Como un peluche No Vamos a ver Tú cuando descubriste Que tú tenías Una cosa ahí abajo Que era una movida Que era una La pepi La pepi Que no hacía falta nada más El garbancito Tú cogías Yo cogía un peluche De piolín Que justo está ahí No, no O sea Voy a traer El peluche de piolín Quédate Quédate Entonces yo cogía Yo creo que era ese Bueno, ahora lo estoy usando Mi sobrina Espero que lo hayas lavado Espero que lo hayas lavado Trae, trae No nos toques tanto No nos toques tanto Trae Que se lo ganamos En la Warner Puedes señalar Yo voy a explicar A toda la gente Que nos está escuchando Tengo un peluche de piolín Que no se lo aguanto a la cabeza De grande que es No se lo aguanta Por otras cosas también Y Victoria Va a señalar Donde tocó Este peluche de piolín Que yo os voy a narrar Pues chica De aquí De la pata O sea De la mitad para abajo No, la cabeza La cabeza a tope La zona del piquito A lo mejor Y el pico, el pico Lo usabas Puede ser boca abajo Yo me he follado ese peluche Es que ¿qué quieres que te diga? Que te mienta No, no Y ahora tenías un peluche Que decías No Este es el que más me he follado Porque luego tenía otro A ver, ahí hay un pingüino No será ese No, no Esos son todos nuevos De mi sobrina Esos no nos ha tocado Me parece una vergüenza Tener para acá Pero tú no Claro, igual recuerdas Viejos tiempos Pero tú no descubriste Esto del tema de Tú no descubriste Tú no descubriste El tema de la masturbación Con un peluche No Y como fue, hija Pues yo me restregaba Por toda la cama Era una babosa Me está costando muchísimo Esta conversación, eh, Victoria Es fuerte Es fuerte Sobre todo que estamos hablando De viejos que se acuestan Luego hablas de que te has Acostado con Piolín Ya la Warner Ya la Warner no nos va a patrocinar El podcast Hombre, claro que sí Si también tenía Un, ¿cómo se llama? El cerdito ese Ese es de la Warner Ese también me lo he follado Bueno, pues un saludito Para Warner ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te vienta? No, no No tengo palabras Bueno Hemos pasado buenos tiempos Sí, sí, desde luego Mira, hay veces que a lo mejor Me he liado con un chico Y he pensado ¿Dónde está mi violina ahora? Si de aquella tenías 10 años ¿Cuándo te habías liado con un chico? No, no, pero No, no, no Que yo No, pero cuando ya era más adulta Más de 20 Decía Joder, pues me he liado con este chico Y decía Joder, ¿dónde está mi Piolín ahora? Que vamos Ni color Lo querías invitar a la boda, Piolín Hombre, claro Lo que pasa es que Nacho Le tiene un poco cruzado Claro Es que Los buenos tiempos Bueno, no pasa nada En fin En fin Los viejos Tema de Tema de viejos que no Viejos que no ¿Qué te parece eso? Hay viejos que Muy mal Hay muchos viejos que muy mal Como siempre No vamos a hablar de los viejos Más mainstream No O sea, viejo Hitler Viejo monstruo de Amstetten No, porque esos viejos Ya están muy pasados Están muy manidos Y Que no decimos que no apoyamos aquí Desde aquí no apoyamos El secuestro de menores en sótanos Ah, no, no Desde luego Desde luego que no No, no, no Pero que Que ya han hablado mucho de ellos Y es como de Claro que está mal Si alguna persona tiene duda Eso es Acerca de si está mal Que abandone el recinto Efectivamente Eso es Pero tenemos alguno Hay uno que ahora está muy de moda Claro, vamos a sacar lo que es Lo que está de moda Para que más gente nos vea Porque nosotras siempre con las modas Hombre, claro Hombre Hombre A ver, tú estás viendo la serie Yo ya la he terminado La de Jeffrey Epstein Que si es un viejo Un viejo verde Un viejo, vamos Que hizo una estafa piramidal Que hizo como lo de Herbalife Pero de prostitución De menores ¿Tú qué piensas de esto? Pues estoy bastante sorprendida Lo vi ayer Me vi dos capítulos De la serie Y aparte porque Es bastante fuerte Sí Pero me parece O sea, está en Netflix Por si alguien lo quiere ver Sí, está en Netflix Que no nos patrocinan Netflix Yo creo que saben perfectamente Que no nos patrocinan Bueno, por si acaso Bueno, total Que la serie del señor este Es, sobre todo lo que tiene Es que es millonario Es que es un problema Que hemos hablado En anteriores podcasts Que es el puto abuso de poder Sí Cuando tienes Son los depredadores de poder Que están forrados Y que pueden permitirse hacer Lo que les salga de la chirla Y que además a mí Me vuelve loca Porque sobre todo Empiezo a pensar Bueno, aparte de que Es que el dinero consigue todo Es que lo hablamos en los viajes Con dinero O sea, el LGTB En países no se acepta A no ser que tengas Un montón de dinero Le pagues la mejor habitación Y entonces ahí Le da completamente igual Sí Entonces es como El dinero tapa todo De repente Tiene como cómplices En la policía Tiene cómplices En no sé dónde Porque les juntaba Claro Pero de repente Les donaba un millón de euros Para no sé qué No es una donación Que es un soborno Es que gusta mucho Decir esa palabra Pero no es una donación Pero yo hacía los loquitos Y luego a mí me hacía mucha gracia Todos los que eran amiguitos Porque salen un montón de amiguitos Y además de hecho En el documental Son muy sutiles Que me gusta mucho Porque sale Donald Trump Sale Donald Trump Porque Donald Trump es un guarro Y eso se sabe de siempre Son muy amigos Y lo ponen ahí Y es como de Claro No lo pueden salpicar directamente Bueno En los primeros capítulos No se salpica directamente No, no Luego tampoco Pero siempre sacan ahí Las fotos De que esto ocurre En la casa de Donald Trump Una de las personas Que están implicadas en esto Cuentan Que ella llegó a estar En una fiesta Rodeada Que trabajaba para él Y estaba rodeada De famosos políticos De no sé qué Es que claro O sea Hay viejos con dinero El príncipe Andrés También El príncipe Andrés Está en invierno Que sudar está en invierno Y que están como rojos La parte de las orejas Y la marca de la cadenita Aquí Es usted un impresentable Claro Es que me refiero Y además que eran muchas chicas Y sobre todo Lo que más me llama la atención Es que eran chicas Porque luego son listos Eran todas chicas Que necesitaban el dinero Porque él daba 200 euros Por masaje Y de familias desestructuradas Casi todas Sí O que pues claro Piensas que eso está así Pero no piensas En la profundidad Que tiene la situación Y él O sea Es que una relación En la que una de las personas Bueno aparte de que sea menor O que tenga pocos años Porque creo que Aunque tengas 18 años Tu cerebro y tu pensamiento Está en formación constante Y yo pondría O sea La mayoría de edad Y la independencia Está como No sé Yo creo que cuando acabas la carrera A lo mejor ahí Estás un poco más Para tomar decisiones Tan importantes Entonces cuando hay una diferencia Tan clara La culpa es de la otra persona mayor Es que no Puedes implicar a la otra Pero el problema es que quedan impunes Ellos van Tocotó 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 Haciendo de las suyas Que si tal Llego a más de 34 chicas Es que fueron muchísimas O sea Más o menos se cuenta En algunos sitios 36 Pero yo creo que fueron muchas más Porque al final Una le traía a la amiga La otra tal Una decía Yo he traído 40 Entonces era una locura Entonces yo creo que ha sido Como lo que tal Pero sí que es verdad Que esta gente Y además es gente Que no se arrepiente Porque piensa que no está mal Es que además La actitud que tiene Bueno Él y su mujer Que estamos hablando De muchos señores Claro De mujeres No se sabe No hay tantas historias Que yo conozca Pero la mujer Del Jeffrey Einstein Sí Hasta el capítulo Que yo he visto No, no Y sí Todo el rato Se hace la loca No, no Se hace la loca Y participa de su De su manipulación Pero que en las declaraciones Tampoco se mete Y participa Y también a cosas menores Claro, quiero decir Ya no es solo cómplice Sino que está implicada Entonces es como que El poder Puede con todo El poder puede con todo Y sobre todo Donald Trump por ejemplo Dijo hace Cuando Eso sale en el documental Diciendo que Lo conocía desde hace 15 años Y que era un chico estupendo Le decía que era un chico estupendo Y que le gustaban las chicas jóvenes Y guapas como a él Me gustan las mujeres Y luego en 2019 Le volvieron a preguntar Cuando fue detenido Que luego Pues bueno Se suicidó en la cárcel Que eso es una cosa Que no es spoiler Si no has visto Las noticias en agosto de 2019 Pues chico, yo qué sé Pero sí que Luego dijo No, o sea A mí me caía fatal Era un imbécil Claro, ahora Ahora O sea, con Donald Trump Y cuando salen todos los momentos De Melania Que salió uno ayer Que le estaba diciendo a ella Sí, que sonríese una foto Que sonríese Y ella está con gafas de sol Que parece que está en un funeral Hombre, ya está hasta los narices de él Ella el día que hable Cuando nos respondan los mails Y venga el podcast Arde troña Vamos a invitar a Melania Trump Que le ponga a parir a ese señor Melania, come here Díselo Melania, please Come here Ah, vale Que falta el please Igual con eso Ya sí Con please Muchas cosas que se piden, por favor Al final acaban sucediendo Sí, muchas superdores Yo flipo porque, por ejemplo Y esto es fuerte de viejos Porque creo que Tú no sé si alguna vez Ha sido en el No sé si te ha pasado Que ha sido en el metro Que te estaba leyendo Crepúsculo Parte 2, por ejemplo Eso Y de repente notas Que te regaló Álvarez Que me regaló No, eso fue otro Ah, disculpa Y de repente notas como Un cebollón en tu espalda Sí, sí Que dices ¿Y esto qué será? De repente me ha salido aquí Un bulto ¿Qué es esto? Y te das la vuelta Y es un viejo Es un viejo Es un puto viejo Y reflotándose Como yo me refloto De compayolin Claro Pero compayolin Él no siente ni padece O sea Es un peluche Pestañas Y se ha abusado de ti En plan mal No, porque es un peluche Pero hombre En la espalda de una persona Desconocida En la línea 6 Esto lo hacen mucho Esto lo hacen mucho Y esto también pasó En mi colegio En mi colegio Senara Que pasaban muchas cosas Es que en tu colegio Para ser todotías Sí Siempre había alguna movida Entre Paco El conserje Tu gran amor Sí ¿Y ahora qué? Y ahora pues Nosotras íbamos a jugar A un parque Que estaba enfrente Del colegio Y entonces Había un señor Que era el señor Masturbador Que era un señor Pero no puedes decir El señor masturbador Con toda la tranquilidad Del mundo Bueno, era un señor Que nosotras Se masturbaba Mirando a las niñas Del colegio En pues eso Agazapao ¿Sabes? Y esto lo vimos muchísimo Nosotras Y fue fuerte Porque Muchas de mis amigas Que localizaron Fueron a juicio Pero no se presentó El pollo almeja No vino Y luego bien Que le gustaba Echar un ojo Por el colegio Madre mía Y que no iba a ir a decir Ah sí, sí Era yo Con esta y con esta Claro No va a decir eso Qué asco tía Pero hombre Era fuerte Porque era claro Éramos todas menores Y lo del asunto Del viejo Entre los arbustos El viejo Entre la maleza Fue una cosa Muy comentada Es que encima Un colegio Me parece muy fuerte Esto fue fuerte Y sabes que Pensé también Además de los que Arriban cebolleta En el metro Que pasa mucho Los que cuando te van A dar dos besos Se te acercan a la boca En plan Que intentan como tal Tengo ese recuerdo No recuerdo En qué momento Me pasó esto Pero esto me ha pasado ¿Con quién te ha pasado? Un famoso Vamos Yo sabes que a mí Vamos Un salseo me encanta Que podría Que el otro día Hablando de este tema Nos ocurrieron algunos Pero no vamos a dar nombres Porque no son tan viejos Ni tan importantes La típica persona Que te saluda Y te intenta Como besar Cerca de la comisura Y que además Te besa con los labios Te besa como Como con Y ahí baba Sí Y te intenta como seducir Pero ¿Por qué ha hecho esto esta persona? Sí, sí, sí Sí, esto es fuerte Y luego los que fuman puros Es una cosa que yo no sé O sea, bajando un poco La intensidad de la gravedad La gente que fuma puros Es una cosa que detesto O sea, creo que tendrías que fumar puro En tu casa Porque quiero decir No me molesta El tabaco Pero cuando están con un puro Que pueden estar A tres metros Y se huele Es como de Basta No puede ser Sí, el puro El puro es tremendo Contra el puro A tope Literal No, no, no Que te roba el dinero Que se aprovecha Ah, un toño Sanchís Claro Pero en este mañana mayor Yo me refiero pues Más jovencita Claro Y esto lo ha pasado a Lisey Lohan Por ejemplo con su padre Con su padre Le pasó Porque claro El padre era un poco chorizer Y luego también Esto le pasó a Michael Jackson Con su padre Luego él tampoco se portó bien Luego tampoco Claro, cada uno Ha tenido sus movidas Él se portó mal Según lo que se cuenta Pero claro El padre le ponía fino O sea, o cantas O te meto una que flipas Y el padre este señor Se ha aprovechado muchísimo Y muchas veces Porque en el mundo señora Sí que hay como Yo que sé Pues la típica señora Que está como Como que Siempre dices Como señora amargada ¿Sabes? Sí O sea, como de La señora que se está quejando De todo Que llama siempre Para quejarse de No sé qué Qué tal Pero es otro tipo de molestia Porque es un poco de más Incordio Pero el otro es una persona Ilegal O sea, quiero decir Lo que suelen hacer los señores En este caso ¿Sabes? Que es como más Al borde de la legalidad Siempre Efectivamente ¿Experiencia con abuelos Tú tienes? Jo, yo La verdad es que Con mis abuelos Yo tengo O sea, he tenido Muy buena relación Yo ahora Me queda mi abuela Mi abuela Maru Que tú la conoces Sí Pero me he llevado siempre Muy bien con los cuatro Yo tenía Con dos Que son los Los que son por parte De madre Los veía casi todos los días En plan Me iba a comer con ellos Pero no por lo típico De mi madre No podía atenderme Y entonces La niña que se vaya Con los abuelos Sino que nos íbamos Las dos a comer con ellos En plan Para estar con ellos Sí Y con ellos Como que sí que tuvimos Muy buena relación En plan Pues yo qué sé Mi abuelo Que era como O sea, mi abuelo Se pasó un mogollón De tiempo en el mar Porque cazaba ballenas En el momento Que esto era legal Y se trabajaba así Y entonces claro No disfrutó nada De mi madre Entonces conmigo Yo era El centro de su vida Entonces yo Como ahí te gusta Además mucho Ser el centro de atención Claro Es que yo no lo era tanto Cuando nació mi hermano Ya no fui ni No era hija única Por los dos lados Hija única Por parte de madre Total Que mi abuelo Yo era una abuela Esto ya lo hemos contado Alguna vez Mi abuelo Como lo que quería Era verme feliz Me daba a elegir Muchas veces Entre antes de ir a judo Palmera de chocolate O jugar a unas máquinas Pues yo ya conseguí Llegar a hackear El momento en el que Yo hacía todo Me comía la palmera Mientras jugaba A las máquinas Todo el kimono Lleno de chocolate De pepitas Porque mi abuelo Lo que quería Era verme feliz O sea que tú Ibas a judo Y en vez de mancharte De sangre Que es lo que debes hacer Embajando a alguien Embajando a algún niño Lo que hacías Le pegas una pata A un niño Y le partías la boca No Tú lo que hacías Era comerte El judo Era un poquito Más metafórico Que de hostias Pero sí Ah yo pensaba Que ahí se daban hostias No tanto Bueno de hecho Tengo un vídeo Mi padre Yo fui a muy pocos Torneos de judo Pero que cinturón eras Blanco de ese No Pero muy bajo Muy bajo Porque me daba vergüenza Hacer los exámenes Entonces no iba O sea me planté Como en el naranja Creo Pero luego no hice más Porque me daba vergüenza Que me viesen Entonces me quedaba ahí A lo mejor tenía como puntos Para O sea podía ya Aspirar los siguientes niveles Pero no lo quería hacer Entonces fui a un torneo de judo Y me tumbó una niña Mucho más pequeña que yo En plan en un segundo Mi padre lo grabó en vídeo Tú imagínate Tardamos más en llegar al sitio Que lo que yo estuve ahí En plan yo estaba ahí Dijeron Állime O algo así Que decían Para animarte Entonces yo Me tumbó para atrás Állime O cualquier cosa Que decía Állime O algo así Decía que eso Decía Venga hombre Decía eso Sí Y decía así Con la manita en el medio En japonés Lo decía Venga hombre Algo así decía Total Me tumbó la niña En 0,3 segundos Me hizo así O sea fue Me tumbó Yo estaba de cuclillas Entonces yo estaba Comiendo las palmeras Distraída Yo estaba ahí diciendo A ver dónde está mi euro Que me quiero ir a las maquinitas Pues mi padre no tiene envidio Vamos es que no dura Ni un megabyte Nada No ocupa nada En una tarjeta La tarjeta parece que está vacía Si está el vídeo Hombre que nada Sí te dejaron picueta Es así Luego sí que es verdad Que pues a mí por ejemplo Mi abuela Una de las cosas más guays Mi abuela Paula Que sigue viva Porque mi abuela Victoria La que era como yo Porque se llama Victoria Sí lo he entendido O sea no entiendo Mi abuela Paula Se llama Paula como mi hermana Tenemos los nombres de abuelas Qué bonito eso Sí Aunque bueno yo me llamo María Victoria Olaya Porque mis padres son los María Victoria Olaya Sí yo tengo tres nombres Madre mía Bueno Y cogió el peor que no Pero Victoria es un hombre precioso Que sí que sí Como Victoria Federica Que ha elegido pasar la cuarentena En un hotel Sí En Andalucía En Jaén Qué tía eh Cómo se la sabe Sí sí La Victorita Yo elegí pasar la cuarentena En una casa sin terraza Yo elegí pasar la cuarentena En una casa de la posguerra Pues cada uno Elegimos lo que podemos Pues sí que es verdad Que mi abuela me enseñó Una de las cosas más útiles del mundo Yo siempre que volvía al colegio Antes no vivía Ahora viven en Alicante En Guardamar En el sitio Esto que os digo Que es de viejos Pero antes vivían En Moratalaz Era donde yo Era mi barrio Y entonces yo salía del colegio Y íbamos a comer A casa de mi abuela Y mi hermana Siempre podía mear En el váter Pero yo tenía que mear En el bidé Era obligatorio ¿Vale? Yo no sé por qué Pero había que mear Las dos a la vez Porque mi abuela No podía gestionar Tantas cosas a la vez Tantos chuchos al aire No se podía Y entonces Mi abuela Mi hermana Que era la mayor ¡Al gote! ¡Al gote! Y yo Dijo Abuela es que no quiero Mear en el bidé Que sí hija Que así me ahorro Papel higiénico Entonces Yo me sentaba Mi abuela Daba el chorro bien De agua ¡Hala! Limpia Luego así estaba Que cajaba unos hongos Porque ni me secaba Ni nada Tú claro Echabas unos balones fuera Que también te digo Y ahora De verdad Que es una cosa Que practico habitualmente Que es mear en el bidé Que me parece Una cosa En mi casa casi lo hace Tú abres el chorro Y ya Y estás más limpia Y a pensar en piolín Cagar no se caga En el bidé A mi prima le pasó A mi prima pequeña Claro Se puso nerviosa Dijo Es que como tiene forma De váter Pero Y ahora ya están Haciendo las casas Sin bidé Se está perdiendo Se está perdiendo el bidé Desde luego Pero una de las cosas guays Que hizo mi abuela Victoria No a mi abuela Paula Que mi abuela Paula La quiero muchísimo Y además es de estas señoras Como súper mega Bueno Como muy marujas ¿Vale? Es como ella Gestiona todo Y muy mete mierda También mi abuela Es una auténtica mete mierda Como yo Como tú Bueno El caso es que Que mi abuela Victoria Estaba un poco Antes de morir Estaba un poco senil Bastante Ella tenía una excusa Estaba senil Tú no Yo no, claro Pero ella estaba fatal Y entonces Le pusimos una chica Para que estuviese con ella En los tiempos estos En los que ella Pues no se podía organizar También Y tal Y entonces nada La chica era Pues claro Prácticamente interna Y mi abuela No quería vivir con nadie Quería estar sola Sola, 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 sola Todo el rato Siempre sola Ella quería estar sola No una señora Extraña En su casa Que yo esto lo entiendo Que yo esto lo entiendo Que las echaba todas Ya sea con gritos Con malas palabras Daba igual Siempre conseguía charlas Pero había una Pero había una Que era romana Y dura de pelar Lo digo porque La mujer era romana No por ninguna cosa racista Que yo Viva Rumanía Y viva todo Es que ya le ha salido El Pipi Estrada Claro Cuando sale Pipi Estrada Pues que se va a hacer Oye bueno Que lo digo para aclarar Que yo he estado en Bucarest Y es precioso No he estado en Bucarest La verdad Honestamente Que yo he votado Mucho a Rumanía En Eurovisión Hombre Siempre No no Porque lleva mierdas Que la señora Pues era romana Y tenía una mala leche Que no veas Tampoco quiero decir Que todos los rumanos Tenga mala leche Vale venga Pero la tienen Y el caso es que Le llame mala leche Y no se iba No se iba No se iba Porque mi abuela La única opción que tuvo Fue La mujer estaba terminando De fregar la casa Y mi abuela Una vez que ella Había fregado el pasillo Se bajó las bragas Y se cagó En el pasillo Se cagó Mi abuela Se cagó en el pasillo Esto es real Y la señora Claro Eso ya no lo iba a permitir Y llamó a mi padre Señor Víctor Esto no puede ser Mi padre se llama Víctor No pensasteis nada Los nombres en tu familia Eso es Y vais ahí cogiendo Uno de otro Eso es Señor Víctor Yo me voy Porque esta casa no sé qué Su madre se ha cagado Y esto no lo pienso recoger Y cuando llegó mi padre A su casa Efectivamente Mi abuela había echado Un mierdón De proporciones inhumanas Además de abuela Y eso tiene que ser una cosa Toda su vida Por fuera Una cosa preciosa O sea ya te lo digo Sí, sí, sí Y nada pues Pues que eres tu abuela Y mi abuela estaba descojonada Tu abuela Víctor Se murió Mi abuela Víctor Sí que si He estirado la pata Mi abuela Claro No, no Quiero decir Que más pruebas De que se ha reencarnado En ti Ah, sí, sí Puede ser El alma de tu abuela El alma de tu abuela está dentro Vamos, que un día me digas Me he enfadado con Nacho Y me he cagado en el pasillo No es raro No me parecería raro Pero no os parece una estrategia maravillosa Decir Me cago Es que no se puede hacer nada ante eso Claro Imagínate, estamos discutiendo Y tú me dices Pues no es así Y te cagas encima Claro Yo te doy la razón Porque yo ya no sé Dónde está tu límite Hombre, claro He descubierto que en lo humano no Esto es fuerte Pero de verdad que os lo juro Que es una historia real Yo tenía Pues hombre Yo mis abuelos O sea, se han cagado encima De pequeños, supongo Pero nunca han llegado A esos extremos Es que nosotros somos una familia De cagarnos Más de encima de mayores Sí que éramos muy de De hablar, de cagar Que eso es una cosa Que me viene muy de familia Que entiendo que Bueno, que por tu familia También pasa mucho Lo de que te vengan de tal Y los teléfonos los usaban Yo mi abuelo Le enseñé a usar el móvil Tenía un Nokia Como chiquitito Y como tenía los dedos Muy gordos Tenía los dedos Como dos dedos gordos míos O sea Que para darle a la A Le daba todas las teclas más ¿Sabes? Y eran estos Nokia Muy gordos La nariz Sí, es verdad Los dedos y los huevos Las tres cosas Son gordísimas Claro, porque yo los huevos No lo he comprobado La verdad es que no Es que si me cuentas Que le has visto los huevos A tu abuelo Claro Me parecería un poquito Habría que hablar las cosas Pero sí, sí Me ponía SMS Entonces me ponía Porque también le enseñaba Decir te quiero Como abuelo no decía nada Que era como un señor Eso del marco Muy rudo y tal Entonces me mandaba SMS Todos los días A las 10 y 10 Porque le hacía gracia No mandármelo a las 10 En plan de No, porque a las 10 Es más esperable Entonces me lo mandaba A las 10 y 10 Me ponía Me ponía te quiero Pero claro Me ponía te quiero Y 5, 6 por el medio ¿Sabes? Como todas las teclas A las que le daba Con los dedos gordos Era lo que me escribía Entonces tengo como Pues eso Que ponía te puero Y un 8 al final Entonces sí que mandaba Por ejemplo SMS O mi abuela Jugaba conmigo A las cartas de Yu-Gi-Oh Que eso yo creo que es Demostrar Yu-Gi-Oh ¿Sabes lo que es? Sí, sí Es que como no sabes Lo que es Jabotel Yo ya pregunto todo Yu-Gi-Oh es un manga, ¿no? Bueno, venga Sí ¿No es eso? Sí, sí que sí Y entonces tenían como Unos juegos de cartas Que eran como las Magic Pues yo No las había en España todavía Y las dibujé yo Y entonces mi abuela Juega conmigo Qué cutre eres hija Siempre tienes que meter Una cutrada, hija Pero si no llegas a España ¿Qué hago? Me voy yo a Estados Unidos Pues juega con Barbies Que es lo que tienen que jugar Las niñas Y menos jugar con cosas de señores Hay que jugar Pues con cosas rosas Yo juego a las Barbies Me las peinaba Todas mi abuela, tía Me las peinaba todas En plan de Las tienes siempre muy mal Y cuando me despistaba Las dejaba todas muy bien peinadas Y yo luego Ya, pues yo sí Es verdad que yo no he sido Tampoco muy de Barbies Pero sí Si juega conmigo las cartas Sin saber cómo jugar Claro, entonces yo ganaba siempre Tú imagínate O sea, lo que pienso Que me va a costar de ser abuela Es tener paciencia Sí Para aguantar A mis nietos Porque yo Yo es que era muy tonta Es que las abuelas Tienen mucha paciencia Y sobre todo contigo Que eres una más como pesada O sea, a ti se te debe venir Pero yo O sea, yo por ejemplo Un día me manché de chapapote el pie Porque eso, pues una temporada Que pasaba a lo mejor En algunas playas y tal Me pasó Me puse a llorar Estuve llorando dos horas La inicial es muy famoso El chapapote Sí, pero antes de que Fuera mainstream Antes de que fuera mainstream Ya había chapapote en las playas Alguna vez De algún barco Que había soltado un poquitito Sí Pues me manché un pie Y pensaba que me iba a quedar Para siempre así Entonces yo me puse a llorar Estuve dos horas llorando Qué niña más pesada Pero imagínate mi abuela Intentando razonar conmigo En plan de que No te iba a quedar así Y yo no lo entendía Pues un buen bofetón a tiempo Que yo no estoy a favor De pegar a los niños Pero ya mis hijos Pero los que son tuyos Sí Si son tus hijos Pégales no No puedes decir una cosa Y luego decir Que yo no estoy a favor No, yo a pegar a los míos Bueno, los míos cuando los tenga Se van a llevar una somanta de palos Que no me diga A ver quién me dice que no Pues son mis hijos Están ahí asomando Por tu chirla Diciendo Uy, me meto para adentro otra vez Yo paso Mira, yo no digo que sea pegar Pegar de fuerte Pero una buena zapatillazo Ahí me ando en el culo bien Y mirad lo bien que he salido O sea, quiero decirte Claro, es que la frase Al final queda mal Y luego de esto Que te tiraban la zapatilla Proyectada Mi madre siempre ha sido Mágica Que eres un cómico en los noventa Ahora Pero juro por Dios Que a mí me ha pasado mil veces Porque mi madre Eso lo tienes que hacer tú Tenemos que Eso tenemos que seguirlo Para que siga con la especie Hombre, claro Es que a mí me parece muy importante Siempre que tus hijos Cuando se lo merezcan Tampoco es cuestión de pegar Que se levante por la mañana Trus No, hombre Pero si el niño Das una buena manotazo Y se queda tibio Y a ti no te ha funcionado Tampoco mucho Sí, sí Yo me he quedado calladita No te creas como me he quedado Se me callaba Se me cerraba la boquita Ya te lo digo Me lo plantearé Eso es así Entonces Pero sí, sí Mi madre además me da unos pellizcos No, yo la verdad es que nunca me ¿Nunca te han pegado? Yo creo que O sea, en algún momento Alguna discusión Pero no era como una cosa normal En realidad, no Yo sí A mí Yo, a ver Pero es que has sido niña maltratada Porque a mí no Se me ha maltratado No, no, pero lo que no Pero a mí a veces Hombre, mi hermana Me ha dado buenos bofetones Yo a mi hermana Claro, es que a mi hermana Le ha dado de puta muchísimo Entonces, claro Si le rompía todo el armario Y se lo hacía trizas Es que claro O sea Y luego mi madre Otra, tal Y venga Y no sé qué Y castigada Si yo no he visto la luz del sol En toda mi infancia Claro, tú ahora estás flipando Dice los niños del monstruo de Amsterdam Si yo no salía Estaba todo el día castigada Porque como estaba todo el día liándona Esto es así Claro Era un poco travesilla Pero bueno Siempre simpática Y siempre con un buen gesto Para mi familia Eso lo diré cuando estés muerta Porque ahora mismo no me sale Luego Tengo una cosa De una anécdota De mi abuela Maru Con la que tú has hablado Sí, me encanta Mi abuela Nos fuimos a Málaga Un verano Porque nacía mi prima allí No sé qué Nos fuimos para allí Toda la familia A una casa A esperar a que naciese Entonces como no nacía Porque se retrasaba Nos íbamos cada día Pues un día a Nerja Otro día a Ronda No sé qué Todos como sitios de Málaga Que os ibais a visitar A visitar Habría algo que hacer No íbamos a estar mirando Para la tripa A ver si salía Pues nos fuimos por ahí Nos fuimos a Ronda Y nos pusimos a una terraza Nos tomamos un mosto Y mi abuela Pidió la cuenta No venía la cuenta No venía La volvemos a pedir Nos dicen Sí, sí, un momento No venía Pero así como tres veces más Y entonces mi abuela dijo Mirad Todo esto Yo creo que éramos seis o siete Mi abuela dijo Mirad Yo me voy a levantar Yo me voy a levantar Y me voy a empezar a ir Porque si hay que correr Yo no puedo correr Que llevo un poco de tacón Entonces Ella empezó a andar No correr por el tacón Ronda que además Con todos los puentes Y no sé qué No sé cuánto Empezó a andar Y dijo Yo me voy Total Nos piramos O sea, un simpa Que ella encabezó ¿Qué es un simpa tu abuela? Claro, con todo su coño Pero ella dijo Yo no voy a correr O sea, porque yo tengo un límite Y está en el running Me encantan los abuelos Que se hacen simpas Se levantó y se piró E hicimos un simpa Porque lo venían a cobrarnos Y dijo Hombre, esta gente no quiere nuestro dinero Pues hombre, muy bien que hizo Y ahí se fue Sí, sí, mi abuela Maru A mí, claro Es que yo creo que tus abuelos No digo que los míos no sean majos Que ya mis abuelos los quiero muchísimo Pero mi abuelo Juan Que es el que está vivo Tienes dos El del coño El del coño de los alpinos Ese estaba muerto Luego, Victoria También Estiró la pata Se cagó y se murió Se cagó y se murió Y luego mi abuela Paula Mi hija Paula Que está viva Y mi abuelo Juan Mi abuelo Juan Es más fascista que Santiago Pascal Esto es muy fuerte Mi abuelo Juan Y una de las historias que tengo con él Más fuertes Y esto Estaban mis amigas Mis amigas Y yo Dos amigas A la Celisandra Dos amigas que tengo Sí, te queda una Yo sé que tienes tres Pues dos Dos de ellas Tengo muchas La que no tenía un novio Que la llevaba al Hotel Zouk Eso, la que no tenía Y la otra No digo cómo se llama Bueno, el caso Que fuimos A la playa con 14 años Fuimos a Guardamar Porque mis abuelos Viven en Guardamar Entonces fuimos con las amigas A casa de mis abuelos A pasar una semana ¿Vale? Entonces, nada Nosotras ahí ¿Qué pasa a la playa? No sé qué Que si tal Chiringuito No sé cuántos Este tipo de cosas ¿Qué pasa? Es que tú, claro Llegas a la playa Y te vuelves surfer Y que si tal Y que si nadar Que si medusa Que si no sé qué Así Bueno, que por cierto Que me pasó Que tuve un problema En la pierna Que ahora os lo cuento Si queréis El caso Sí, sí Que me picó un bicho Y se me hizo una agujer Una infección Me cabía este dedo Entero en la rodilla El dedo índice Lo juro Esto fue muy fuerte Bueno Pero el caso que nada Yo siempre ponen Los típicos puestecillos De estos de paseo marítimo Como lo llama mi abuelo Cariñosamente Los puestecillos De los negros ¿Vale? Entonces fuimos ahí Pues que si Compraron unos pañuelos Unas pulseras Y tal Y mi abuelo Estaba También nos acompañó ¿Vale? A dar una vuelta Y yo estaba hablando Con un chico negro De un puesto De ay pues tal Y esto nada Que dices lo de negro Para que se entienda La anécdota No porque tú creas Que haya que hacer Diferenciación Con los chicos negros Y demás No, no Saber que era negro ¿Qué quieres que te diga? Bueno El caso Yo estaba hablando Con este chico Pues no sé qué No sé cuántos Y me cayó súper bien Y yo por aquel Estaba soltera Solo tenía piolín En estado En estado de peluche Y el chico majísimo No sé qué Y el caso Que mi abuelo Me vio Hablando con él Bueno Se cayó Cuando subimos a casa Me dijo Como vuelvas a hablar Con un negro Te desheredo Claro Toda mi fortuna No va a ir para ti Va a ir para tu hermana Que está con un blanco ¿No? Esto es así Hostia Esto es fuerte Sí, sí Mi abuelo dijo Que me echó una bronca enorme Y estaban mis amigas presentes Por hablar con una persona Negra Sí, sí Esto es así Y tú por supuesto Dijiste Me voy a quedar yo Sin dinero Yo soy Claro, yo soy Completamente antirracista Pero también Soy muy interesada Entonces yo claro Dije bueno No te preocupes Que no voy a hablar más Y hablaste con él Pero por Whatsapp Claro, luego ya Por Messenger Claro, eso ya Luego se quedó ahí Por Twenty Pero mi abuelo No lo supo nunca Claro, yo siempre falsa Ante todo Eso es Pero sí, sí Mi abuelo es que es súper Súper Por ejemplo En la casa de mi abuela La Sexta Está borrada de la televisión Ya le puede gustar a mi abuela Ya le puede encantar a mi abuela El programa de Cristina Pardo Que en esa casa no se ve Nada, solo se ve Entre Economía Y a veces Porque le da Informativos Telecinco Eso es lo máximo Que se puede ver No se ve nada más Y esto es cierto Luego es muy buena persona El hombre Pero claro Facha como el solo Te gana por la parte de Es mi abuelo Claro A mí me trata bien Conmigo es un amor Claro Porque no puede ser más blanca También te digo Claro Entonces mi abuelo A favor Y a lo mejor duda No, pero si mi abuelo Yo viniese con un chico negro Y diría Bueno, pues al principio A lo mejor pondría Mala cara Diciéndome va a robar Pero luego ya Le aceptaría Como de la familia Pero de verdad Que hay abuelos Que yo creo que es eso La cultura El no haberse informado más La poca capacidad Quizá de abrir la mente Pero bueno Es que es eso Que son abuelos Y que no se les puede pedir Cambiar la opinión ahora Y a mi abuelo Claro Para mi abuelo Pablo Ese es el coletas Esto es así Es el coletas El coletas Y lo quiere ver Y no lo quiere ver vivo No, no Es así Esto es así Entonces bueno Pero cómo le cambio yo Esa opinión a mi abuelo Es que es imposible A mí me sorprendió mucho Una cosa que estuve cotillando Porque estaba mirando Si había como algún Programa O algún sitio Como algún programa de radio O algo así Que hiciesen viejos O sea que Porque yo sé que mi abuela A veces va a una radio Que hay allí En Ferrol Y van allí Pues hablar cosas del barrio En plan de Pues mira Tienen que asfaltar esta carretera No sé qué Porque se ha caído no sé quién Bueno, mi abuela va A hacer denuncia social Pero He estado viendo Que hay un programa Que se llama Las Lideresas de Villaverde Me encanta Bueno, que lo llevan Son como una agrupación De señoras O sea que Que ellas dicen Por ejemplo Decían una cosa Que es guay Que decían A ver Nosotras ya éramos feministas Lo que pasa es que No sabíamos que se llamaba así Esto es fuerte Entonces Pero que eso también La ha pasado a mucha gente Pero que es una agrupación Que se formó De mujeres que además Quieren reivindicar cosas Que nosotros no pensamos Por ejemplo De que no se les trate Como la infantilización A la hora de hablar Con las abuelas ¿Sabes? O con los abuelos En plan de Ay, te traigo esto No sé qué Sí, que no son niños Que simplemente son mayores Claro Les puede tratar Con más cariño Con lo que sea Pero quiero decir Si tienes 70 años Vas a hablar Y la poca falta de autonomía Que muchas veces se les deja Como si no pudiesen tomar decisiones Habrá Algunos abuelos Que evidentemente Tengan ciertas Pues eso Alzheimer o demencia O lo que sea Y que no puedan Pero muchos sí Es como bueno Pues es que Tú puedes tener tu propia opinión Y sigues siendo ser humano Que esto ha pasado mucho Con el tema del coronavirus también Que la gente era como Bueno, solo le pasa a los viejos Que se mueran, ¿no? Que se mueran todos igual Pues solo pasa a los viejos Bueno, a ver Señor, cállese A no ser que se muera tu abuelo Que entonces ya ahí Ya te jode más Y es como que ya Ay, abuelo, no sé qué Claro Yo era la gente que decía Eso era porque Te iban los doques Muy apretados ¿Sabes? Y no les funciona el riego Y no les funciona el riego Eso puede ser Y nos abrochaos un botón Esto es así Chicos No, no, es muy fuerte Nos abrochaos un botón Y ya está Pero sí es fuerte Pero a mí me encantan Los abuelos Como que tienen ganas de vivir Y hacen mil cosas Eso es mola Que mis abuelos van a pescar Van por ahí Mi abuela tiene mil amigas Esto Pues eso Que siguen teniendo su vida Es que, claro Es que parece como que Que se les acaba Pero me gusta mucho Y sobre todo Que es una cosa Que denuncian muchas En el programa este Por ejemplo Que es lo de Claro, nosotros no tenemos Muchas no tenemos pensión O sea, o tenemos O nuestra pensión Que es más baja Que la de los hombres O porque siempre que hemos tenido O sea, mi abuela por ejemplo Tiene la pensión de De viudidad Por mi abuelo Y ya está Me dice Vamos a ver Yo he llevado mi hogar Cuidado de cuatro niños Me he encargado siempre De la casa De la comida He manejado yo el dinero Que llegaba a casa Y me vas a decir Que yo no he trabajado O sea, es que como tiene El coño la gente Decir que esta gente No trabaja Y además sobre todo Las posibilidades que tenían Es que antes Pues es verdad Que las mujeres Y las abuelas Es mucho más raro Encontrarte una mujer Que haya trabajado Que haya estudiado De más de 70 años Es que es así O sea, porque no tenían Tenían cero oportunidades Y a mí me da rabia Porque mi abuela Sí que me lo dice muchas veces De jolín Ojalá hubiese nacido En tu época Esto me lo ha dicho Muchas veces mi abuela Paula Ojalá hubiese nacido En tu época Porque habría hecho Tantas cosas Tantas cosas que no he podido hacer Y a mí esto me da mucha pena La verdad que me voy a poner A llorar Tantas cosas que no he podido hacer Y me hubiese gustado Porque joder Es que mi abuela es una crack Y vale para mil cosas Lo que pasa es que Nunca ha podido desarrollarse Fuera de su casa Porque no ha tenido posibilidad Y mi abuelo es el que salía a trabajar Y ella se quedaba Pues con sus hijos Y esto es así También es una cosa Que yo creo que O sea, a la vez también Yo veía a mi abuelo A mi abuelo Antonio Que es por parte de mi madre Que él no vivió Nada de la infancia de mi madre Entonces claro Con el momento nieta Disfrutaba mucho Porque él no había vivido No había visto a un niño crecer Él se iba cuando volvía Pues mi madre Pues ya se iba a estudiar A no sé dónde ¿Sabes? Que es al final Que te pierdes un montón De etapas de tus hijos No es que Al final todas las partes Tienen partes malas Pero Sí, pero para los hombres Es muy fácil Para los hombres Es muy fácil conciliar Porque estaban sus mujeres Todo el día en casa Entonces ellos no tenían Ningún problema De esa conciliación Luego además Se bajaban al bar Por ejemplo muchos A tomar un coñac Y la señora Pues en su casa Haciendo la paella A mí me gustaba mucho La cosa colaborativa Que había mucho Como en los barrios Porque mi abuela Lola Por ejemplo Enseñó a las niñas A coser Porque ella tenía Como un rollo Que hacía ropa A la gente Y claro Era como De aquella Se hacía ropa Y tenía ropa Original y diferente Era fatal O sea Estaba guay Pero era fatal O sea Yo me acuerdo que mi madre Pues claro Como que hablaban de ella En plan mal Porque tenía ropa Bonita y diferente Al resto Pero a la vez Mi abuela Ella como que enseñaba Todas las niñas jóvenes A coser Que ahora claro Se acuerda a todo el mundo En plan claro Todas las enseñó un oficio Entonces eso me molaba mucho Que había como siempre muy O sea Como que había mucha conexión Dentro de los barrios Y cosas así Y mi abuela ahora Cuida de su prima Porque su familia Está un poco más A su bola Y va mi abuela A cuidar a su prima Que tiene Alzheimer Pues esto sí Entonces es como Es otra pasta de gente Pero al final es un poco Cuida de sacrificio En el sentido de tal Porque sí que es verdad Que mi abuela Sí que me lo dice En plan Jolín Es que me parece Como que le parece Injusto como la vida Que ha tenido que vivir Por imposición Que bueno Que luego sí que es verdad Que la ha disfrutado Más de vieja Así que es verdad Que ha tenido como más Autonomía ahora de mayor Pero mi abuela Paula Y además Nacho aquí conversando Mi abuela comenta Su vida sexual a menudo Pero sí que es verdad Que mi abuela dice Joder claro Hubiese estado yo solo Con tu abuelo Yo hubiese sido Vamos Un terremoto Claro Con más libertad Pero bueno Me da mucha pena También Yo tengo Alguna conversación Que había tenido Con mi abuela Y también me decía En plan de eso Yo tengo amigas Que podrían haber sido Escritoras O yo quería ser deportista Y no sé qué Es como una cosa Que no pasa Es que da pena Porque había muy pocas Y luego Pero incluso las que había No se las reconocía O sea anda que no hay Pintoras, escritoras Que no se estudian En el colegio Y que son súper importantes Y se estudian dos Y hay muchísimas autoras Y digo en España Ya no me refiero A otros países Pero en España Que había una represión total Durante 40 años De dictadura Aproximadamente Joder Había un montón de escritoras Que no se han publicado O que no se las conoce O que no se las estudia Y era otro punto de vista Al final Siempre estudiamos el mismo Pero bueno No, por suerte ahora Las mujeres son muy visibles Bueno ahora Anda De todos los tipos En todas partes Bueno regular Pero un poco más Un poco más por lo menos Pero sí que te la hay Vamos Sé que ha mejorado un poco Pero por ejemplo Es lo que se habla Las mujeres en audiovisual A partir de una edad Empiezas a ser invisible O hacer papeles de abuela De abuela Y luego ya O de madre Claro A partir de los 30 Ya eres madre Ya eres madre Luego abuela Y a ver qué tipo de abuela Porque tampoco es que haya muchas abuelas A no ser que haya una familia Que implique su padre y su madre Por supuesto Sí La figura de la abuela Está la de Cuéntame La de Lo Serrano Y quiero decir Y para de contar Tampoco hay tantos personajes O sea Y vamos Más de una mujer Siempre ha reivindicado En los premios Y tal Que hagan papeles para ella Efectivamente Es que claro Está en los extremos Siempre Es como de La adolescente La madre Y la abuela Pero en medio de esto ¿Qué? Vacío legal Que están en su casa esperando Pues no se puede Es que no se respeta a la gente mayor Y luego sí que se respeta a gente Que dice que es Edamame addict O cosas así La gente se la respeta Pero la gente mayor Y como A mí sí me mola mucho Lo que hizo Res Witherspoon Que es esta actriz Que hizo una Una productora Que se llama Pacific Standard Film Que lo que hizo fue Para hacer papeles De mujeres Y sobre todo también Papeles de Papeles protagonizados Por mujeres Que no tuviesen 20 años También O sea Si no contar Diversidad de historias Y bueno Pues se ha hecho A pesar de que ella Hizo una rubia muy legal 1 y 2 Sabes que la película Es un soberano mojón Bueno Hay gente que lo considera Una cosa de culto Bueno Está diciendo ya El pastor alemán Con la pata Que no Con la pata Dice que no Que es buena la peli No te metas Con una rubia muy legal Bueno Pues la 2 también ¿Te gusta? Eso no me gusta Pues que Tócate las narices Pero sí que es verdad Que por ejemplo Sacó por ejemplo A Laura Dern Que este año Ha ganado el Oscar O sea bueno Como actrices buenísimas Que Porque hizo Big Little Lies Y era una Historia que no interesaba a nadie Y era increíble Y es increíble Y se ha demostrado Es como Joder Es que los papeles De mujeres De más de 40 No les interesa Hombre Tú que eres un señor De 60 Tú no Claro Pero claro ¿Cómo te va a interesar? A ti una banda De menopáusica Pues claro que no Pero a mí sí A mí sí A mí tienen que contar Cómo es la vida También a partir de esa edad Porque si yo solo veo Los anuncios Yo lo único que veo Es que me tengo que preocupar De que no salgan patas de gallo Y de tener la piltersa Y de no me arme encima Porque es el siguiente paso ¿Tú has comido cecina? O sea Hablando de esto Pensaba que ibas a decir En plan Cualquier cosa menos cecina ¿Tú has comido cecina? Pues creo que en algún momento Sí, supongo Que es muy seca Sí Por eso es lo que te va a pasar Ahí abajo ¿Ahí abajo? O sea, es que se te queda petrificado ¿Cuántos coños has visto tú así? Un montón Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy Sí Muchísimas gracias a toda la gente No los he tocado Solo digo que es lo que pasa Porque Los has lamido No, pero me lo ha dicho mi abuela Bueno, muchísimas gracias a la gente Por escucharnos en el podcast de hoy Ya no se queda babosillo Ya no se queda A la gente de Spotify No tiene vida ¿Sabes qué decir? Apple Podcast Que se queda muerto, tía Que se queda seco A iVox Que esto es locuro A nuestra gente de Patreon Sabéis que yo esto lo hago por dinero Que ya no lubriques de manera natural Por favor Igual que ya no tienes cola A la gente de YouTube Oye, por favor Que esto es importante Que estoy hablando de esto Que estoy hablando de No, es que esto me lo ha contado mi abuela Entonces, claro, bueno Que siempre hay que tener en cuenta Que estas cosas hay que contarlas Hay que contar como es una menopausia Hay que contar cosas De gente vieja Muchísimas gracias por escucharnos Adiós Oye, que no Que ya hemos acabado Pero que yo no quiero acabar Que no he cantado la canción Pero si no he cantado No se acaba todavía Eso decía Victoria La gente que estáis dando un paseo Tenéis otra vuelta Ah, no Que tenía una canción Que quería cantar hoy I feel it in my fingers I feel it in my tongue Voy a cantar la versión Lofactory Christmas all around me No te dices No ¿Cómo es esta canción? Es que no te la sabes Tiene que cantar alguna presenta Mamá Can you feel too? Tiene que cantar una canción Tiene que cantar una canción Tiene que cantar una canción